muy buenas a todos tripulantes como están un placer como siempre estar con ustedes bueno tenemos más información de la odyssey si preguntas y respuestas acerca de esta maravillosa nave de la constructora mix por supuesto así que sin demoras vamos con el vídeo del día de hoy que como siempre te invito a que lo veamos juntos vamos dale tras la polémica que tuvimos poco tiempo atrás donde la flamante nave conceptual de mix me refiero a la odyssey había sido apodada la matacarrac algo que generó en propietarios de la nave que pertenece a la constructora ambil una cierta molestia podríamos decir llega el preguntas y respuestas acerca de la odyssey como saben estos se basan en diversas preguntas que realizan los jugadores y son respondidas por los desarrolladores claro que no siempre se responden las preguntas más interesantes si es algo que suele molestar a veces dado que en base a eso se puede o no llegar a definir la compra de tal o cual nave y por el contrario en ciertos momentos las preguntas que se responden aportan poco y nada dejando así un sabor agridulce en el jugador bueno algo así es lo que ha sucedido en este cua de la odyssey donde si bien hubo alguna que otra respuesta interesante como contraparte muchas otras ya eran algo obvias y poco han aportado pero repasemos brevemente que más aparte de todo lo que sabíamos nos han añadido de esta flamante nave dedicada a la exploración como ya te comenté en vídeos anteriores esta nave podrá refinar su propio combustible ya sea cuantáneo o hidrógeno ahora bien la refinería interna que tiene es sólo para este uso o sea vas a recoger un material luego de minarlo este pasará a la refinería y de allí al depósito de combustible no podrá reabastecer de este combustible a otras naves ya que no cuenta con ese sistema específico como es el caso de la star farer sólo podrá recargar el combustible de naves y vehículos que se encuentren en su interior esta nave no está pensada para refinar materiales que sean aportados por otras naves o sea una prospector viene deja su bolsón luego de llenarlo y bueno en ese caso no podríamos hacer nada con él más que trasladarlo en la bodega como cualquier otro tipo de carga respecto al mapeo y escaneo de puntos de salto no será igual que la carrac nave que se destaca con amplitud en este aspecto en star citizen todas las naves podrán detectar puntos de salto nos comentan pero habrá algunas como es el caso de la carrac que serán lo mejor de lo mejor en este aspecto ya que además lo van a poder hacer desde grandes distancias con las enormes ventajas que esto implicará la odyssey no tiene una sala dedicada para realizar estos escaneos ni tampoco componentes hechos especialmente para ello pero esto no impedirá que pueda hacer este trabajo de manera normal como otras naves la gran mayoría de las mecánicas de juego que refieren a exploración en un futuro se harán desde la interfaz mfd o display multifunción entonces con esto aunque no tenga una sala dedicada no va a imposibilitar que ejerza dicho rol obviamente aquellas naves que tengan estos sitios dedicados a explorar el verso correrán con ventaja por sobre otros y este es el caso de la carrac para suplir esto en la odyssey y tal como te lo dije en el primer vídeo que hablé de esta nave podrías llevar en su interior naves que son dedicadas al escaneo como sería la terrapin la diferencia entre la carrac y esta nave es que la primera está especializada en varios aspectos como el escaneo mapeo bueno tiene su sala de drones un lugar dedicado para reparaciones o bahías de carga modulares entre otros la odyssey no tiene una especialización objetiva sino que ofrece un amplio espectro de funcionalidades dependiendo como uno quiera embarcarse por el verso o sea llevando tal o cual nave en su interior al igual que un vehículo u otro cubriendo así diversos roles también hablaron acerca de algo que bueno muchos han criticado desde tiempos de antaño me refiero a la visual de las cabinas de mix algo que no pasó desapercibido en esta nave por supuesto comentan que a pesar de verse pequeña es bastante grande y habrá muy buenas vistas antes de la misma en cuanto al hangar son diversas las naves que vas a poder guardar allí algunas de ellas son la eclipse avenger gladius sabre terrapin prospector serie 100 y 300 de origin bueno entre otras ahora no vas a poder meter ahí un vanguard una culdas una freelancer o naves similares porque su tamaño lo va a impedir los escudos de esta nave son de tamaño capital o sea tamaño 4 en star citizen hay escudos desde tamaño 0 al 4 por ejemplo la carrac posee dos escudos de tamaño 3 y el detalle aquí es que la nave de anvil al ser de origen militar posee un blindaje bastante más sólido que la nave de mix y justo que menciono a la carrac como ya sabrás y si no sabes bueno te lo cuento esa nave viene con una piscis pequeña y muy útil nave en el caso de la odyssey no va a traer con ella a ningún vehículo ni ninguna nave no respecto a los vehículos nos dicen que no es una nave hecha para llevar un balista o un tanque nova aunque bueno si el jugador se la rebusca podría caber claro que llevar un vehículo restará espacio para la carga aunque ambos si están presentes al mismo tiempo en la nave bueno se van a encontrar en bodegas separadas uno de otro por último en el caso de la carrac el capitán tiene su propia habitación como ya todos saben ahora en el caso de la odyssey no será así cada tripulante tendrá su propia habitación así que habrá que hacer un sorteo al momento de subir a la nave y decidir qué habitación le tocará a cada uno en síntesis y como te dije en aquel primer vídeo donde charlamos de esta nave sigo creyendo que a pesar de las diferencias la nave de anvil aerospace o sea la carrac sigue estando por encima de la odyssey desde el punto de vista del explorador evaluando las prestaciones costos beneficios y defectos así que si tenés una carrac debes quedarte tranquilo ahora más que nunca y si por el contrario la cambiaste por una odyssey bueno es una gran nave de todas maneras y claro no me olvido por supuesto si tenés ambas cuando el rol de exploración esté en auge dentro de star citizen vas a disfrutar como pocos a bordo de estas dos grandes naves bueno hasta acá el vídeo del día de hoy y seguramente que si sos propietario de una carrac estás más tranquilo que nunca espero que este vídeo te haya servido gustado e informado como suelo decirte siempre ya sabes que de ser así puedes dejar ese like para valorar nuestro contenido también obviamente puedes compartirlo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora sí nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós ¡Gracias!